Y no, no la llame el color, la llame la ola, la llame la ola Porque se nombra en mis labios, se da amapola, se da amapola Ay, que se nombra en mis labios, se da amapola, se da amapola Pena de la pena mía 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 Me dicen es que te la va Me dicen es que te la va Ay, pena Ay, penilla de la pena mía Me dicen es que te la va Pena de la pena mía Pena de la pena mía Hay pena Hay pena Hay pena de la pena mía Pero faltaba tu a mi juramento Que cuando me faltaba Más seguía Pero faltaba tu a mi juramento Que cuando me faltaba Más seguía Pena de la pena mía 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 Pena de la pena mía